Hola a todos, mi nombre es Guillermo Bautista, les hablo desde Barcelona, desde España, soy doctor en pedagogía en la Universitat Uberta de Cataluña, en la UOC, y será un placer para mí estar en el tercer congreso mundial de educación superior y a distancia que se celebrará en Bogotá el próximo mes de mayo. Mi taller versará sobre el tema de la integración de las tecnologías desde el enfoque de nuevas didácticas, a la vez que explico el enfoque más teórico de estas nuevas orientaciones didácticas, intentaré también poner ejemplos prácticos de herramientas y de estrategias para utilizar tanto en entornos mixtos como en entornos virtuales, hablaremos de aspectos como por ejemplo la inversión de la clase, la utilización de los elementos audiovisuales, de los recursos audiovisuales, qué herramientas están surgiendo y qué estrategias alrededor de esas nuevas didácticas y cuál es el papel del profesor y del alumno en estos nuevos planteamientos. Espero verles en el mes de mayo, les envío un saludo y hasta muy pronto. Gracias por ver el video.